¿Cómo se caracteriza las manifestaciones artísticas? Vamos a caracterizar ahora a las manifestaciones artísticas. Entonces, vamos a empezar diciendo que son construcciones espontáneas, no diseñadas por un arquitecto, excepto cuando el culto se hace muy masivo. Pero por lo general, construcciones espontáneas al borde de una ruta, la ruta nacional, la ruta provincial, es como el YouTube de la segunda mitad del siglo XX. Es la autopista de la información. Los cultos populares se difunden a través de la ruta. Por eso los camioneros son un factor, un agente importante para difundir el culto de la difunta Correa, hoy es de Gauchito Gil, ¿no es cierto? A través de las rutas nacionales. Entonces, ornamentación por acumulación. Es decir, la gente va dejando cosas sin orden ni concierto. Tal vez el único orden que hay es del temático. Si a la difunta Correa se le deja una botella con agua, va a haber acumulación de botellas de agua. Después hay una colonización popular. Personajes que son reales, imaginarios o incluso sospechosos, como dice Félix Coluccio. Delincuentes, marginales, que van a ser legitimados por el culto popular. Muchas veces por tradición oral. Y los exvotos, como estuvimos viendo, que ornamentan o que decoran el santuario, van a ser desechos industriales muchas veces. O que van a tener que ver, ustedes que estudiaron el dadaísmo, van a tener que ver con objetos ensamblados, desechos industriales, patentes, matrículas. Es interesante de ver. Y justamente se trata de cultos que tienen cierta inestabilidad. En la convocatoria. Es decir, hay cultos que tienen su momento de esplendor, como fue la difunta Correa en los años 60. ¿No? Y que van variando. Son de algún modo inestables. Como hoy, hasta hace pocos años tenía más vigencia Gauchito Gil. ¿No es cierto? Ahí también cobran protagonismo los medios masivos de comunicación, que cubren las efemérides, ¿no es cierto? O las redes sociales en la actualidad. ¿No? Entonces, vamos a ver las tipologías de las devociones populares. ¿No? Que es interesante de ver, tal como los agrupa Félix Coluccio. Las distintas tipologías, los distintos tipos de devociones populares. ¿No? Que vamos a citar este libro como bibliografía principal para que ustedes tomen en cuenta. ¿No? Bueno, ya hemos nombrado el diccionario folclórico argentino de Félix Coluccio, que lo van a tener en este grueso volumen por orden alfabético. Pero también tienen una síntesis en este libro de las tipologías que vamos a ver en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.